Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el bis de los espectáculos. ¿Qué tenemos, Mungarro? Adelante. ...de los espectáculos. Vamos a comenzar por dos agrupaciones íconos del pop en español de los 90, Cabá y Magneto, quienes se presentaron el fin de semana aquí en la capital del estado de Sonora. Y antes de iniciar su concierto y de divertir al público con éxitos como Vuela, Vuela y la Calle de las Sirenas, atendieron a los medios de comunicación y les preguntamos precisamente que si aparte de estos clásicos, ellos como músicos tienen la inquietud de regresar al estudio de grabación para traer su sonido noventero a la época actual. Y eso es lo que nos comentaron. Todo el tiempo estamos haciendo cosas. De repente sentimos como que nosotros somos los que tenemos ganas y la gente quiere seguir escuchando nuestros éxitos. Entonces siempre estamos haciendo, siempre estamos creando. Hemos grabado cosas recientemente. Y sí, sí, tenemos un tema que va a salir en la nueva peli de Consuelo Duval con Adrián Uribe, que es un tema muy padre. Entonces nosotros tenemos ganas y ánimo, pero también es lindo saber que la gente quiere seguir escuchando pues la esencia de lo que es Cabá. ¿Y los Magnetos? Bueno, estamos cumpliendo 40 años el próximo año de carrera. Estamos más cerca. Ah, claro, solo te equivocaste por 10 años. Gracias. Muy cerca. Hay planes, hay planes de seguir haciendo cosas, giras. Temas inéditos lo estamos pensando, no estamos 100% seguros, pero siempre hay la posibilidad. Ya escuchamos a Daniela Magún y a Mauri Stern de Grupo Magneto y Daniela es de Grupo Cabá. Cabá, pues ya nos dijeron, música nueva en la película que va a estrenar Consuelo Duval y Magneto planeando sorpresas para su 40 aniversario. Y siguiendo con la música, vámonos ahora hasta Puerto Rico con Cani García, quien está platicándonos junto a Cristian Nodal de su nuevo sencillo titulado La Siguiente, que ya supera las más de 7 millones de reproducciones en YouTube. Y nos hablan, tanto Cani como Cristian, de cómo fue el proceso de grabación de su videoclip. Vamos a escucharlos. Yo creo que hay veces en la vida que uno escribe una canción que tienes como súper claro, que nació y fue estada para hacer un dueto y que tienes claro también quién es esa voz. Y para mí era Cristian desde siempre. ¿Cómo le voy a decir que no? No, yo amo toda la música de Cani. Y lo que Cani representa también, el mensaje que lleva el público, la gente y todo eso, yo amo mucho, mucho su arte. Que ha sido para mí el video más a gusto. Más a gusto. Lo que hemos hecho es, ¿qué? Fumar, tomar, acostarnos en el suelo. Sentaditos, lo que mejor sabemos. Y charlar y hablar y hablar y hablar, bobería, y sin darnos cuenta que acabamos de filmar un video. Comentaron brevemente a Cani García y a Cristian Nodal, cómo fue el proceso de grabación de su videoclip, que ya supera las 7 millones de reproducciones en YouTube. Y Cani García, pues aparte, está celebrando sus dos nominaciones al Latin Grammy y su próxima gira aquí en México. Y ya para cerrar con el vis de los espectáculos, nada más informarle a todo el público de Hermosillo que el viernes 14 de octubre se va a presentar el grupo Marca Registrada en el Palenque de Hermosillo. Y tienen ellos un mensaje para todo el público, para que se anime a asistir a este evento. Ya escuchamos al grupo Marca Registrada. Ellos lo que interpretan es música de banda, corridos. Entonces, el Palenque es el recinto ideal para que el público de Hermosillo vaya a escucharlos. Hasta aquí con el vis de los espectáculos. Gracias, Mungarro. Vamos con más información. Notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el vis de los espectáculos.